Sagrario Baena, para Sagrario Baena. A usted no le vamos a preguntar nada porque sabemos su vida de peapa y sabemos que con el genarigo... Pero también tengo mi corazón, sí. Nada, prohibido. Porque el Enrique Borja... ¿Ustedes se acuerdan del mejor futbolista del mundo? Bueno, es de la nena. Es mío, toditito, toditito. ¿Hace cuántos años? 19 años, acabamos de cumplir este 16 de octubre. ¿Y ni un novio más? No, sí, sí tuve novios antes, por Dios. El único, no. Ah, no? Qué aburrida, no, qué aburrida. Yo quería preguntarle cómo había sido crecer junto a un hombre apasionado, bohemio, chiflado, en el... con todo respeto, maestro, chiflado en el buen sentido, ¿no? No hay genio sin locura. Desgraciado de aquel que no es loco. ¿Perdón? Desgraciado de aquel que no es loco. Desgraciado de aquel que no es loco. ¿Cómo fue ser hija de un hombre así? Pues parecerme un poco también a él, ¿eh? Sí. Quiero decirte que yo tengo un poquito... Claro que tuve la fortuna de encontrar al hombre de mi vida, este... y tener una relación muy linda y un matrimonio, pues que gracias a Dios, pues todavía está en pie. Pero sí, este... soy muy romántica, muy apasionada. Las noches de Bel en la casa, las sobremesas, ¿cómo eran con él? Con él, de pachanga, todo... por lo menos cada ocho días había pachanga. Y yo tenía que salir y hacer mi numerito, este... ahora sí que como los toritos de Lidia, me abrían la puerta, bailaba, cantaba... Y ya me iba yo a dormir para poder ir a la escuela, porque yo tenía que estar en el... ¿Qué cantaba y qué bailaba? ¿Algo de él? Cantaba, sí, siempre canté canciones de él y, este... y... Sobre todo hay una canción muy mía, muy, muy, muy favorita de él, que me gusta muchísimo, que es Hay Cariño. ¿Y qué tal si de una vez hay cariño y nos la regalas? Para todos ustedes, Hay Cariño, de mi papá, de mi comandante. Hay cariño... Hay cariño, si vieras, como estoy desesperada, por tu ausencia. Hay cariño, soñando a cada instante con la luz de tu presencia. Y amándote en mis noches y llorando, como un niño. Hay cariño, hay cariño, tú sabes que mi culpa es adorarte como un deseo. Si es cierto, como dicen, que el pecado tiene un precio. Hay cariño, que caro estoy pagando por quererte, ay, ay, cariño. Hay cariño, hay cariño, ay, ay, cariño. Hay cariño, si es cierto, como dicen, que el pecado tiene un precio. Hay cariño, que caro estoy pagando por quererte, ay, ay, cariño. Hay cariño, que cariño, que cariño, que cariño, que cariño. Hay cariño, que cariño, que cariño, que cariño. Buenísima canción. Esa, ¿quién se la popularizó, maestro? Bueno, esa la grabaron, mire usted, todas las compañías grabadoras de México. ¿Todas? Sí, y se escuchó mucho con Marco Antonio Muñiz, con Javier Solís, y pues tuvo como cuarenta y tantas grabaciones. Jesús. Sí, gané el primer lugar del primer festival mexicano de la canción con esa canción, con un cariño.